Bienvenidos al resumen de las notas del parche 4.10 Pruebas del Rey Hércules. En esta actualización tenemos nuestra más reciente aventura, así como unos increíbles nuevos aspectos. Rama recibe un nuevo aspecto heroico con el tirador élite. Contiene efectos caricaturescos salidos directamente de los cómics, así que siempre que luches contra el crimen o simplemente contra súbditos, aún te sentirás como un superhéroe. Daji, diosa más reciente en unirse al campo de batalla, adquiere un nuevo aspecto tier 2 salido de los años 20 con Daji seductora. El rey del vino, Baco, recibió una actualización visual. Aún está bastante ebrio, pero luce más preparado para la batalla. Sus aspectos de maestría y aspecto enemy son actualizados con este nuevo modelado. En la 4.10 también estamos presentando la aventura más reciente, las Pruebas del Rey Hércules. Esta aventura es un recorrido de mazmorras al estilo RPG, en donde tú y otros dos amigos pueden completar misiones, derrotar jefes y eventualmente eliminar al enemigo definitivo, la Hydra. Las Pruebas del Rey Hércules están disponibles para que todos puedan jugar gratuitamente, pero puedes mejorar tu experiencia con el paquete mazmorra, el cual contiene el aspecto Hércules vanguardia, un tema musical, un marco de carga, una estampa de salto y una llave de oro, la cual como ya debes saber, desbloquea un aspecto limitado en la Bóveda de las Aventuras. Además, estamos añadiendo un nuevo aspecto a la Bóveda de las Aventuras en este parche, Poseidón Hechicero Abisal. Se ha convertido en un mago oscuro y en vez de invocar a su típico kraken, invoca una gigantesca criatura grotesca. En serio, es de esa clase de cosas que solo ves en tus pesadillas. Estamos ajustando algunas cuantas reliquias en este parche. Alas Celestiales, Emblema Horrorífico y Velo Espectral reciben una reducción de reactivación. Brazal de Perdición ve un incremento en el tiempo de pérdida de daño reciente y su versión mejorada recibe un incremento en su tiempo de reactivación y un incremento en la salud y manás restaurados. Lanza Desgarradora está viendo una reducción de su daño base y por nivel y su versión mejorada recibe un incremento de su tiempo de reactivación. Eso es todo en cuanto a reliquias, pero aún tenemos que hablar en algunos cambios de los ítems. El Precio de la Muerte recibe un incremento en el maná restaurado con ataques básicos y Martillo de Runa Forjada pasa a un incremento en su costo. Es el momento para ver los cambios en los dioses. Da Ji está viendo algunos potenciamientos en este parche. Quemaduras Horribles ahora aplica un relantizamiento que escala y Mil Cortes comienza cortando un poco más profundo con el incremento de su daño base por nivel y escalamiento de poder. Esta habilidad también se hace inmune a los derribos mientras se canaliza. El Espíritu Tramposo de Da Ji tiene una reducción de post lanzamiento y su definitiva Paolao tiene un incremento en su tiempo de disparo y duración de despliegue. Esta habilidad ahora también puede ser cancelada prematuramente. La Fuerza Maldita de Fafnir ve una reducción de daño y su Forzar recibe una reducción de autocuración y un incremento en su costo de maná. Ganesha ahora infringe 40 daño a los súbditos y monstruos de la jungla con sus pilares dhármicos. El nuevo Amanecer de Kepri pasa por una reducción en su daño. Y finalmente la Voltereta de Nid adquiere un incremento de su daño y su Tejedora del Mundo recibe un incremento en la duración de su aturdimiento. Y esto ha sido todo en el resumen de las notas del parche 4.10 Pruebas del Rey Hércules. Si quieres conocer más detalles sobre la nueva aventura o quieres leer las notas del parche completas puedes ir a smitegame.com o también puedes hacer clic en el enlace para ver el análisis de las notas del parche con Firebook y Fixit. ¡Suscríbete al canal! Gracias.